Bueno, mire, en las últimas 24 horas, aquí, se registró un disparo literal de casos positivos en materia de COVID, por eso alcanzamos 209 nuevos contagios, y también por ello, el Estado pasa de amarillo a naranja en este semáforo epidemiológico. Para el gobierno, ya no estamos en amarillo, estamos en naranja. Ante el preocupante ascenso en los contagios por el coronavirus, sobre todo en la capital poblana, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, anunció que se tomarán nuevas medidas, y que a pesar que el semáforo epidemiológico oficial de la Federación mantiene al Estado en amarillo, el gobierno local cambiará a naranja. Puebla, capital, es el centro del contagio en el Estado. Todas las demás regiones están en amarillo, estable. Puebla, capital, está creciendo exponencialmente y lleva al Estado a tomar una decisión de pasar de amarillo en el Estado a color naranja. Para este jueves, la Secretaría de Salud reportó 209 nuevos contagios, de los cuales 160 se registraron en la capital del Estado y 18 decesos producto del coronavirus. Las medidas que se anunciarán este viernes no contemplan el cierre de comercios establecidos. El mandatario llamó a la población a no perderle el miedo a los efectos del SARS-CoV-2. Llamo a la gente a tenerle miedo al COVID. No le perdamos el miedo al COVID. No estoy hablando de cerrar. Estoy hablando de que tenemos que revisar copetes en cada una de las medidas. Finalmente, descartó que en Puebla se reanuden las clases presenciales en el corto plazo. ¿Cómo sucederá en Jalisco a partir de enero? Puebla no tiene condiciones para ello, es decir, para regresar el año escolar de manera presencial y tomamos nuestras decisiones con mucha cautela. ¡Suscríbete al canal!